Hay uno de los ingredientes del éxito que es el fracaso. Para tener éxito tienes que fracasar. Yo tengo 37 años en el mundo del espectáculo. A mí se me había olvidado. Amador Bendayán me presentó. Hay muchas maneras de quedarse en Venezuela. Y no hablo de quedarse físicamente. Yo me fui a Venezuela, pero Venezuela se quedó en mí. Me dio mucha tristeza. Me decía, pero si es una canción tan importante para Venezuela que se hizo un himno. ¿Has logrado ponerte al día con José Daniel? Ojalá nosotros tengamos la dicha de educar tan bellamente como está ese niño que hoy día tiene 35 años. Mi hijo mayor, una maravilla, una bendición de niño. ¿Qué tal la relación con los pequeños? Sí, es que es un mínimo. Cuando empezamos a compartir, yo dije, Dios, ¿cómo le voy a decir yo a los niños esto? Tú sabes que esa persona que tú quieres tanto es tu hermano. Por eso te digo que había muchas nubes grises. Alrededor, para que no se encontraran. Al poco tiempo me dice mi esposa, hoy la primera sonrisa la hizo, hoy dijo papá. Y yo dije, Dios, yo me estaba perdiendo todo eso y se acabó. O sea, ese es el mayor sacrificio que tú has tenido que hacer en la música. Sin duda. Yo creo que todos los padres que tenemos trabajo donde viajemos es terrible, difícil. No dejen nunca de soñar. Presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Lo digital lo hacemos humano. Distrilab. Medicamentos de calidad. Mara Plus. Más que una farmacia. Café de la nona. Para los conocedores del buen café. Aceite de soya Amacor. Es nuestro. Barocho. Eca. Empire Keyway. La moto que mueve a Venezuela. Y Viajes Humboldt. Bueno, aquí estamos, mis VTubers. Otra vez, otro episodio maravilloso con un venezolano que lo aman en todo el mundo. De verdad, no solo por su carisma, su buena voz, su talento, sino además su buena vibra. Para los que me conocen, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí otra vez. Y para los que no, siempre me presento porque, bueno, no tiene ese ego tan grande. Soy Viviana Llibén y gracias por estar aquí. Este es mi canal. Si te gusta el contenido, te queda, lo recomienda. Si no te gusta, bueno, dame chance. Dame chance. Eres youtuber total. Dame chance. Absolutamente. Pero no puede hablar mi invitada todavía. Él es un artista que enamora con su sonrisa. De verdad, es súper cercano con el público. Y le aseguro que su música es muy, muy especial. Lleva a Venezuela en el corazón. Aunque España nos lo robó hace ya prácticamente 20 años. Pero ahorita cumple 30 años de carrera artística y sigue con un talento y una energía increíble como si el tiempo no hubiese pasado. Tanto así que ahorita nos hace bailar bauchata, creo que se llama. Coquetea con otros ritmos y disfruta de un viaje de cambios en una espiral. Así se llama su reciente EP. Bueno, este catirito, como le decimos en Venezuela, rubio, disfruta de una de las etapas de su vida. Creo que más ricas, más sabrosas, ¿no? Y me encanta tenerlo aquí cerquita porque hacía, ¿qué? Sí, creo que 20 y pico de años que no te veía. Carlos Baute. Estamos, nos reconocemos. Yo te reconoce, viste igual. Bella, hermosa, que te queremos todos. Eres una youtuber. Soy youtuber. Estoy feliz. Es brutal. Soy youtuber. Me encanta tu canal. Gracias. Ay, no, vale. Gracias a ti por venir. Me encanta que también... Dale like, dale like. Comparte. Dale like, compártelo, dale, dale a la manita ahí y comenta. Y comenta. Mira qué tal. Todos estamos montados en lo mismo. Qué rico, ¿verdad? Increíble. Bueno, yo llegué a hacer un canal, lo que pasé que es un trabajo, ¿eh? Es más, se llamaba El Mundo de Baute. Qué pena, lo dejé ahí parado. Era muy cómico. ¿Por qué? Pero hace años, te hablo. Y es más, me acuerdo que en ese momento estaba Rubius, el Rubius, que es un youtuber súper grande. Sí. Y él había llegado a un millón de seguidores. Y bueno, yo dije, guau, ya nosotros pasamos el millón, pero es que ahorita yo no sé si tienen 40 millones, una locura. Un niño... Y en esa época yo los conocí, empecé a entrar y dije, vamos a hacer cosas diferentes. Y me metí en ese mundo, pero nada, hice muy poco. Tengo que decir que es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Hay que ser... Pero es maravilloso. Muy constante. Nosotros somos en este momento 500 idenes. Bravo. Sí. Bravo. Uy, a ustedes. Bello, bello. Mira, te voy a enseñar nuestra última foto. Aquí la tienes. Increíble. Le puedes... Ustedes la ponen, ¿no? Claro, por supuesto, ¿tú crees que me voy a...? Esto es increíble. Eso fue en la guerra de los sexos. Guau. Ah, bueno, ahí estaba con mis primos, amigos que están aquí. Un primo mío no está aquí, está en Miami, pero con quien estuve y otro amigo que está acá. Sigo manteniendo esas amistades. Tengo un chat de amigos surferos, que somos seis venezolanos, que estamos en, bueno, en varias partes. Hay dos que están en Miami. No, uno que está en Miami. No, dos. Dos que están en Miami. Tres estamos aquí. Otro está en Costa Rica, que se quedó pegado al surf. Se quedó pegado serio. Es un surfero, un chico que... Un chico que en Costa Rica se surfea estupendo. De loco. O sea, él es de los que desayunan o no desayunan. Se mete al agua, desayuna y va a trabajar. Pura vida. Pura vida. Pura vida, total. Y el otro está en Lima, que también. Y entonces, los otros, los de asfalto, de concreto, nos quedamos aquí. Y estamos... ¿Y surfea de dónde? En una piscina con hola, muy triste, muy triste, pero bueno, nos quitamos ahí el mono y seguimos manteniendo la relación después de... ¡Wow! Ellos son amigos míos desde mis 14 años. Tenemos 36 años de relación. ¡Qué bello! Todos nosotros, súper lindos. ¿Se encuentran? Y hace una semana se volvió a casar uno de ellos, que tiene 15 años con su mujer, pero no se había casado. Y se casó, y espectacular. Y el niño con 8 añitos fue el paja el que le dio los anillos. Una cosa espectacular. Y son amigos de mi infancia. Pero se encuentran cada aquí y tiempo. No, siempre. Y siempre quedamos en el sitio de olas. Así. O sea, porque mantenemos esa tradición. Ay, qué chévere. Estando menos a las olas de Venezuela. Qué chévere. Mira, son 30 años ya de carrera que acabas de celebrar. Total. Recientemente ya me vas a hablar de eso. 30 años que, bueno, sin lugar a dudas, han tenido sus altas y sus bajas. Sí, claro. Y cuando estás en las bajas es donde aprendes los fracasos. Los fracasos, bueno, que no he tenido fracasos, gracias a Dios, en el sentido de que de repente un single no funciona, una canción no funciona. Eso lo hemos tenido hasta Madonna, o sea, todo el mundo, ¿no? O discos que no van bien. Pero hablo que hay uno de los ingredientes del éxito, que es el fracaso. Para tener éxito tienes que fracasar. Sí, en algo. Tienes que tener. ¿Tú recuerdas algún mal momento que tú hayas dicho, guau, se me acabó la carrera, hasta aquí llegué, ya no me quieren. No me ha pasado eso, pero... No tengo estímulo. La creatividad está en el piso. Yo, Fede, yo soy de las personas que si no estoy feliz no compongo, tal cual. O sea, hay muchos, o sea, grandes maestros de la composición que componen desde la depresión. De la tristeza. Y hacen canciones increíbles. Sí, sí, sí. Pero yo te puedo hacer una canción súper depresiva desde la felicidad. O sea, porque soy creativo con dopamina, con oxitocina allá arriba. Tengo que estar allá arriba con café, guau. Tengo que estar allá arriba y de día. ¿Por qué? Porque tengo hijos. ¿Por qué estamos hablando de esa cosa? Sí, ¿por qué? Porque tengo tres niños pequeños y entonces ya mi horario cambió. Ese horario del que componía de noche y se quedaba hasta las mil, ¿no? Y eso que lo cambié por mis niños, o sea, porque si no, no comparto, ¿no? Entonces yo soy de que si estoy en casa, voy con mi esposa y llevamos a los niños al cole, después vamos al gimnasio. O sea, primero nos levantamos, nos vestimos, desayunamos, llevamos a los niños al cole y después directo vamos al gimnasio. Y a las nueve y media, Viviana, ya yo estoy listo. O sea, ya estoy bañadito, listo, desayunado. Dos veces desayunado y digo, ¿qué vamos a hacer? Componer, venga. Se compongo de día. Y que, ¿cuándo en qué? La pregunta tuya que fue, ¿en qué momento te has sentido así? Cuando hay cambio de manager. Eso es, o cuando ya la carrera está como... Ahorita estoy con un equipo, te voy a decir lo que está por aquí. Todos son venezolanos. No soy nada de nicho ni nada, pero tengo que decir que estoy orgulloso, y más que nuestro público, y tengo un equipo maravilloso. Un equipo que me ha vuelto a, no sé, me ha dado mucha vida y súper contento. Son súper creativos. Cuando dices, te ha dado mucha vida, ¿por qué? O sea, hay un momento en que algo pasa en la profesión de uno que de repente... Como que ya seguía todo como igual. Sí, estaba haciendo lo mismo. Y yo, ¡ah! Y de repente empezaron a llegar esta gente y yo, ¡epa! ¿Qué hay que hacer TikTok? Y yo, no, yo no hago TikTok. ¿Qué sí? ¿Qué tal? Vamos para acá, aquí. Entonces, no sé, te ponen como al día. Me hicieron un update. Y estoy feliz, gente muy joven, veintipocos años, 22, 23, ya están en el equipo, veintipito. Mira, las dos tienen abiertas la laptop, ¡pam! El manager tenía 38 años, ya ahorita tiene 40, ya tenemos dos años y pico trabajando juntos y felices. Con muchas ilusiones y con muchísimos proyectos. Y aparte estamos montando una, tenemos una empresa ya que es para, que ya tenemos talento venezolano, darnos oportunidades. Porque parece increíble que nosotros, o sea, el mundo cambió, el mundo digital es mucho de ellos, o sea, de la gente joven. Entonces, bueno, le queremos dar oportunidad a tanto talento que hay allí y hoy día, o sea, yo creo que Justin Bieber nació de, no sé si fue en YouTube que lo vieron, creo que fue Usher, o Usher, no sé cómo lo dicen. Bueno, Billie Eilish. Sí, también. Ella con su hermano. Y hay un montón de gente que ha salido de ahí, este, creo que también. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a buscar, vas a atrapar, este, o seguir cuentas en YouTube y así los captas? No, los vimos en redes, los vimos en redes y el equipo como están hoy, están metidos ahí. Y es increíble. Y pillan talento y entonces hemos, hemos, ya estamos haciendo un cartel de gente súper linda. Y con 16 años, los niños, 17. Y pillan talento por ahí, cuando antes tenían que hacer. Antes yo fui. Tienes una prueba. Y ahorita te dijiste, cumplí 30 años de carrera. Sí, como solista, porque en junio del 2024 salió ese disco. Si el gavilán se comiera, y se comiera como se come al ganado. Ya yo me hubiera comido el gavilán. Gavilán. Pico amarillo. Eso hace 30 años, pero antes yo estuve en Los Chamos, que eso fue con 13 añitos. O sea, yo tengo 37 años en el mundo del espectáculo. Claro, a mí se me había olvidado. Amador Bendayán me presentó. Imagínate. Carlos, se me había olvidado Los Chamos. Claro, yo no lo cuento. O sea, en mi carrera sí, pero claro, el disco como solista salió en junio del 94, redondito. Después de una de las canciones de Los Chamos. Sí, vale, te canta, Chamo, canta, Chamo, que tu canto vuele alto. Sí, sí. Ay, chicas, cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, eso. Muy inocente aquello y las coreografías eran. O sea, bueno, igual que menudo. Súbete a mi moto. Me ve que bonito. Y tú ves eso y dices, wow, espectacular. No, es increíble. Bueno, era un poco TikTok de ahora. Pues súbete a mi moto. Pero es lo que te digo, o sea, ahorita tú haces TikTok, o sea, te has incorporado a ese mundo unitario, ¿lo entiendes? Sí, sí, sí. Sí, pero me alejo personalmente. Trabajo con ellos, pero eso es, son unas, o sea, es un, es muy vicioso. O sea, tú entras ahí, te vas. Y una de las cosas. Te pierdes. Te pierdes. Y tú dices, porque también las redes sociales, si somos inteligentes, tú puedes, es una herramienta maravillosa. O sea, tú puedes aprender a hacer mil cosas en la vida. Es más, hoy día los tutoriales, yo siempre he visto tutoriales en YouTube. ¿Qué sé yo? Se me quedó la maleta con el candado, perdí la llave. ¿Qué hacer? Búscase en YouTube. ¿Qué hacer? ¿Tutorial? Ahora ya lo busco en TikTok. Ah, es claro. En TikTok pues te salen 15 segundos y te dicen, no, en cambio en YouTube, hola, ¿qué tal? Amigo, dale like. Sí. Así que, 10 minutos y a los... No te emprendas con YouTube. No, pero esto es diferente. Pero los dos últimos minutos te dicen, así se abre ya. A ver. Sí, sí, sí. Que no tengo 12 minutos. Sí, tienes toda la razón. Pero antes era normal y espectacular. Tú decías, en 12 minutos se abrir. Hoy día en 15 segundos te enseñan cómo abrir una maleta. Todo va así. Entonces va muy rápido. Es muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, voy a abrir, cómo abrir la maleta con un candado y cuando yo voy a buscar solo ese, no es que yo sea disperso, es que las redes son así. Todo se hace y sin querer, no sé, te vas por un hotel en Los Roques. Tú dices, ya, qué guapo. Ah, mira, mira, mira Viviana. Mira, está en la gran sala. Y ya me quedo pinchado ahí y se me olvidó. Y digo, ¿qué estaba haciendo? Es demasiado, es demasiado. ¿Sabes que tener un cuidado con las redes? Uno adulto, imagínate tú los chicos. Pero bueno, ni hablemos de eso porque ahí podemos estar horas hablando y más que, bueno. A mi chamo se lo tengo prohibido. Sí. Porque son muy pequeños. Porque son muy pequeños. Porque yo no lo sabía. Y gracias a una persona como Marían Rojas Estapé, que es una psiquiatra maravillosa, que gracias a ella dice una canción que se llama Persona Vitamina, que pertenece al disco espiral, al EP que dijiste. Ella habla, ya, eso es médico. Te dicen que una parte del hipotálamo e inclusive la corteza prefrontal no se la desarrolla cuando los niños a tan temprana edad están con esto. ¿Y por qué? Porque una vez, eso está declarado científicamente, o sea, eso es así. Yo no lo sabía. O sea, yo decía, yo creo que eso es... No, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué hacíamos nosotros de pequeños? Si yo salía a un parque, yo jugaba con, no sé, un trompo o un palito, una piedrita, o me encaramata, o me encaramata aquí, o jugábamos la R, mil cosas. Tú te buscas la vida si estás aburrido. Entonces, ahí se desarrolla una parte de tu cerebro que es importantísimo. En cambio, y ella lo dice, la doctora lo dice, que cuando tú agarras el teléfono está todo hecho, tú te diviertes, y lo ves, y entonces te quedas ahí. Y es satisfacción inmediata, no hace ningún esfuerzo. Y no hace esfuerzo, entonces eso no se desarrolla en los niños, se atrofia, y no se desarrolló nunca. Y ella me dice que hoy día está viendo niños con 18 y 20 años que están, son etéreos. Etéreos, son así. Y es porque no se les desarrolló eso. Eso es horrible. Ella es Marían Rojas de Tapé, les recomiendo que compren sus libros, y que hagan campaña, porque quiero tener a Marían Rojas de Tapé. Ponga ahí, Marían Rojas de Tapé. Aquí, Marían, este mensaje es para ti. Le queremos, Marían, te queremos. Le queremos, y sería maravilloso tenerte, así sea un rato, precisamente para reprogramar a los chamos. Está haciendo mucho bien. Es el tema que yo quiero abordar mucho bien. Gente como ella la necesita el planeta, y más por lo que pasamos. Y eso se explotó, que lo estábamos hablando. Sí. Yo creo que hoy día, un psiquiatra, yo me acuerdo cuando yo estuve en sus charlas, hace una semana que lanzó, hace poco, el nuevo libro, que también se lo recomendamos. Ella tiene tres libros. Sí. Su papá, su abuelo, todos vienen de la psiquiatría. Y entonces decía, hoy día un psiquiatra debería ser un médico de cabecera. Totalmente. Y es real. Porque él te va a ayudar, él te va a decir, ¿sabes qué? Tiene dolor de estómago, pues son médicos. Pero aparte de ayudarnos a gestionar muchas emociones, y cosas que nos pasan en la vida, pues te dicen, mira, ve a este, ve a este doctor, o sea, son médicos. Y son maravillosos. O sea, antes era, no, que fui a un psiquiatra. Está loco, loco, está loco. Yo tengo, mi hijo tiene, o sea, y me parece perfecto porque es saludable. Eso es súper lindo que lo diga y que lo digamos. Yo también estoy feliz, estamos felices. Y eso es preventivo. Totalmente. Cuando yo fui a un doctor, me dice, ay, viene Carlos Bauti con su mujer, le montó los cuernos, ella le montó los cuernos, le montó los cuernos, ¿qué pasó? La droga, tal, alcohol, ¿qué pasó? Y llega y no, es para que me enseñe. Doctora, necesito saber qué hacer con mis hijos. Y mis hijos tienen cuatro, seis, siete y uno mayor, que es maravilloso. Que ojalá, mis hijos, lo hablamos, Astrid y yo, ojalá nosotros tenemos la dicha de educar tan bellamente como está ese niño, que hoy día tiene 35 años, mi hijo mayor, una maravilla, una bendición de niño. Y él está súper bien educado. Tanto así que no tiene ni redes sociales, imagínate, para que veas. ¿De verdad? Claro, yo dije, wow. Yo dije, o sea, es un niño muy especial. O sea, ya con eso, ya tú te imaginas cómo aprovechas su tiempo. ¿Has logrado ponerte al día con José Daniel? Sí, claro. ¿Cómo? Una vez dijiste, me tengo que poner al día. O sea, porque son 30 años, él tiene 4 meses, 24. Ahorita justo viniendo, antes de estar aquí, hablé con él. Y maravilloso, ahorita tenía cuatro días de vacaciones y se fue a un país maravilloso aquí en Europa y me mandó las fotos y yo digo, Dios mío, yo quiero ir ahí. Y entonces ahora viene, otra vez, porque viene en verano, que sí, él trabaja a distancia. Entonces se viene con la novia. Él es ingeniero en sistema. Ah, claro. El estudio de ingeniería en sistema. Sí, es lo máximo. Entonces es programador y es una, o sea, está enfrente de una computadora todo el día. Y su niña, que es espesuerte, quiero decir, su novia es magnífica. Yo pensé que tenía una niña y entonces eres abuelo. Podría serlo. Si hubiese sido como yo, ya te hubiera un nieto de 15 años. Entonces, sí, increíble. Entonces, la novia es maravillosa. La novia es educadora de niños especiales. Entonces, imagínate tú con quién se juntó. Dentro de poco vas a ser abuelo, lo tienes claro, ¿no? Sí, quiero. Qué ricura. Qué tal la relación con los pequeños. O sea, sí, es que es un mínimo. Es que eso fue muy lindo porque cuando empezamos a compartir, yo dije, Dios, ¿cómo le voy a decir yo a los niños esto, no? Porque es como raro, porque siempre me han visto con su mamá. Y ya cuando él vino muchas veces, ha venido muchas veces y tal, y yo le dije, vamos a decirlo cuando le tengan cariño. No antes, ¿sabes? Y yo le dije, tú sabes que esa persona que tú quieres tanto es tu hermano. Pues sí. Y mi hijo mayor, que yo creo que tenía como cinco años o menos, cuatro añitos. O no, tenía más, tenía cinco. Me dijo, ay, mañana voy a decir en el cole que tengo un hermano mayor que me cuide. Eso fue lo que me dijo. Ya. Y yo comiéndome la cabeza, diciendo, ¿cómo le digo? Claro, porque ¿cómo le explicas tú? Bueno, basta con decir, tú veo, no sé. ¿Y tú sabes qué, hijo? Otro noviante, otra cosa, qué sé yo. Yo adoro a las mujeres y admiro a las mujeres y les canto, mis canciones son para enaltecer a la mujer. Y la del medio dice, es broma, ¿no? Y yo. El niño me dice aquellas cosas y después me dice, ay, para jugar fútbol, para ese qué. Y la niña me dice, es broma, ¿no, papá? Y yo. Ay, ¿de verdad? Sí. ¿Y cómo le dijiste que tenía un hermano a ella? No, no es broma, es tu hermano. Pero, ¿qué explicación le diste? O sea, tú eres una novia antes. Yo le dije, claro, papá tenía, no solamente estuve con tu mami, antes estuve con otra novia y pasó. Ah, y ya, así. ¿Y no se, verdad? No, nada, cero. Relajado. Y duermen juntos, imagínate, él se queda en la casa y duerme con su hermanito un día con uno y se pelean. Para dormir con él, brutal. Ay, qué rico. Maravilloso. Mira, y tu relación con Astrid de 12 años, que además me encantó cuando yo, yo escuché que ella propició ese encuentro. Sí, tal vez. Que ella no, te empujó a eso también, que vaya, sé que lo ibas a hacer igual, pero la mujer es muy importante. Importantísimo. Porque podías tener al lado una que te dijera, no. Bueno, la novia que él tenía antes era la que nos alejaba. Ah, ¿ves? Cuando él terminó, por eso te digo que depende, ¿me entiendes? Por eso te digo que había muchas nubes grises en Rodríguez. Alrededor. Claro. Para que no se encontraran. Lo que pasa es que yo respetaba eso porque él estaba con una pareja que estuvo muchos años con ella y decía, pero yo qué pena porque no era, ¿sabes? Y ahora llegó este maravilloso, o sea. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Ojalá todos hicieran lo mismo. Que tú hiciste. Ah, que se atrevan, que es maravilloso. Escucha una cosa, tú sabes que a mí me da mucha risa porque tú eres profeta en tu tierra, aunque te hayas ido. Y a mí me da mucha risa porque a veces el público es cruel. De verdad, es cruel, sí, ustedes, yo no te estoy diciendo tú exactamente, pero hay gente alrededor. No hay mal que dure mil años, ni cuerpo que no resista. Yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista. Va por ahí, va por ahí. Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? O sea, que a mí me parece injusto. Total. O sea, hay muchas maneras de quedarse en Venezuela. Y no hablo de quedarse físicamente. Tu corazón está en tu país, tú, ¿sabes? Tus recuerdos, tú. Es una forma de quedarse. Yo me fui a Venezuela, pero Venezuela se quedó en mí. Claro, pero entonces a mí me da mucha risa porque la gente dice, ¿cómo va a ser? Cantó esta canción y se fue. Claro, pero imagínate tú y Juan Luis Guerra, ¿qué va a hacer? ¿Meter la nariz en la pecera todos los días? No, eso es como que, te quiero dar un ejemplo. Lo que nosotros cantamos no significa que sea, o sea. Exacto. No es tácito. Te voy a dar un ejemplo. Enrique Martín viviendo la vida loca todo el día, ¿no? No. O sea, la vida loca, ella. No, o sea. Por ejemplo, Valentina Quintero que dice, sembrada en Venezuela. O sea, a Valentina Quintero le dirá la nariz en algún momento de su vida a retirarse a Málaga. ¿Entiendes? Hace una venezolana maravillosa. Entonces van a decir, van a decir, tú no es que estabas sembrada en Venezuela. O sea, con eso quiero decirte. Sí, total. Pero ha sido para ti como una canción que fue, que te dio tanta alegría, nos dio tanta alegría, terminó convirtiéndose. Sí, una cosa. Sí, fíjate, como cambian la... Sí, y fue, bueno, que empezaron con el cachondeo, con la broma, de ah, ta, 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 ta. Y se hizo como una bola y yo decía, a ver. ¿Cómo quedaste con esa bola? ¿Tanto sabes, mujer? Me dio mucha tristeza. Porque yo decía, pero si una canción tan importante para Venezuela que se hizo un himno. Y aparte de esa canción, yo compongo mis canciones, pero esa canción la compuse yo. Esa canción la hizo Yasmín Marrufo, que es un maestro. Por favor. A quien adoramos todos los venezolanos, todos los latinos, porque es un grande. Y hablé con él hace poquito, que quiero hacer canciones con él. Y él hizo esa canción y yo estaba, yo me acuerdo, porque él fue mi tutor en el tercer disco. Que por cierto, ahí sale una canción muy bonita que la hizo él, se llama Yo nací para quererte, yo nací para adorarte, yo nací para sufrirte. Es una canción para Venezuela. Y entonces yo estaba en esa disputa de mantener el folclore venezolano, modernizarlo y todo lo que yo hice en el año 94, 95, 97. Sí, 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 total. Yo me acuerdo haber ido a programas de televisión con camisas que me diseñó mi mamá, con la bandera de Venezuela, y decían que me la tenía que quitar ellos. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto para los símbolos patrios. Imagínate. La gente se olvida de eso, estoy hablando del año 94, y me tuve que cambiar, y entonces me puse como una, como una, le arranqué las mangas en el momento. Claro, además que se usaban así. Para que se usaban así, pero tenía la bandera aquí, entonces decían, ¿puedes quitarlo de la banderita aquí? Bueno, ya me quité los colores, entonces ya me quité la de la bandera. Y entonces así, yo discutiendo y peleando, porque eso me pasó por un shock que yo tuve, que todos los carros en la parte de atrás tenían una banderita de Italia, de España, de, no sé, qué más, qué país, de Portugal. Y yo decía, ¿por qué no hay una bandera en Venezuela? Nadie va a poner una banderita en Venezuela, era como una vergüenza en aquella época. Realmente, en ese momento no usaban la bandera, y ahora nuestro tricolor lo usamos con tanto orgullo. Pero para que vean eso fue, estoy hablando del año 94. Bueno, y después pasó lo del 97, que fue con Yasmil, que me estrenó como compositor y coproductor, y empiezo a producir con él. Y ahí yo escuché, estábamos hablando de yo me quedo en Venezuela, a Dice y su mujer, y yo escucho esa canción, y me dice, Carlos, escucho esta canción, a ti que te gusta tanto lo de Venezuela, y el folclore, esto es un calipso. Y yo, a ver, y el panero, ay, mal que dure mil años, y se me usaron los pelos, pues yo decía, ¿eso qué es? Yo dije, Yasmil, yo quiero hacer esto, vamos a hacer folclore, vamos a hacerlo aquí, con el 4 aquí, y empezamos. Y hasta metimos una parte de, pa, na, 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 na. No, 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 eso fue una revolución de verdad. y eso fue en el año 95 y nadie le hizo fue como una canción que la canté en muchos sitios y fue brutal pero no fue un hitazo un hit de radio fue un hit en colegios con las gaitas una cosa loca empezó a sonar en discoteca y ya luego en el 2000 y pico fue que ya salió a la calle esa canción y empezaron a decir no señores Venezuela sígueme o sea mira yo no estoy hablando ni con otro acento soy más venezolano porque eso no depende no depende de eso ¿sabes? Venezuela te la llevas donde vayas claro o sea como y aparte representamos Venezuela absolutamente o sea como por ejemplo tú tienes cuántos años veintipico que te fuiste veinticinco fuera veinticinco desde el 99 ¿qué fue lo que te movió o te atrapó de acá? no simplemente fue de trabajo me abrieron las puertas y yo en el año 99 empecé a sonar en la radio ¿aquí? súper fuerte ¿con qué? estaba sonando con mi medicina eres mi medicina mi vitamina la que me da vida la que me fascina eso es lo que no lo que se te enamoraste esa canción es un ritmo orquídea ritmo caraqueño y la gente dice ¿qué es eso? ritmo orquídea eso es cuando la tarde languidece renace en la sombra es un ritmo orquídea eso lo hizo el maestro Hugo Blanco perfecto el de mi burrito sabanero ritmo orquídea señores mi medicina y luego hubo una canción que se llama mueve mueve que era anda niña mueve mueve tus caderas con este pasito déjate de llevar wow tú me estás diciendo eso y eso era 99 me vienen todas a la cabeza total y entonces en el año 99 pasó eso 97 en el 99 empiezo a sonar y en a los 6 meses habían ido 600 mil cobre yo dije Dios o sea esto ni en toda Latinoamérica porque ya había piratería en esos años y aquí no aquí empezaba pero todavía vendían disco o sea que fue por esa canción con mi medicina decides venirte a España cuando me llaman de la discográfica me dicen Carlos estás número uno en radio esto es una locura tienes que venir de promoción entonces me invitaron a los carnavales de Tenerife de donde es mi papá y mis abuelos si yo sé y yo dije wow y mira que bonito lo que me lleva cosas de la vida que mágico haber ido a Tenerife que yo había ido con tres añitos y ya está a conocer a despedirme de mi abuelo porque estaba muy mal de salud y después 18, 20 años más tarde voy a vuelvo otra vez a Canarias pero en los carnavales de Tenerife canto en la plaza España con no sé cientos de miles de personas un bombazo y 600 mil copias me dije wow yo creo que creo me vine con las maletas vacías llenas de ilusión nada más te trajiste a Astrid que era ya tu novia en ese momento ¿verdad? no, no, no no, no, no yo vine no, no no, en ese momento no, cuando viste que ella aquí ya la conocías no, no, yo la conocía porque era la hija de mi abogado pero no, era una niña no, no, no era muy pequeñita sí, sí ¿cuánto tiempo después te la trajiste? no, mucho después porque imagínate yo tengo con Astrid 13 años 14 años de relación sacando números no sé en el 2000 2010 2010 más o menos en el 2010 vino pero ni siquiera vino acá vino acá y nos fuimos a vivir a México porque yo estuve con una malagueña mucho tiempo nueve años sí que gracias a ella bueno o sea por ejemplo esta canción era una canción que yo compuse en el año 2004 y en el 2004 yo saco un disco que bien pero no incluí esta canción en el 2005 hice otro disco que estaba esta canción por ejemplo hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte hice esta canción que es para recordarme esto es una excusa para declararme hoy quiero decirte y voy a adelantarme en mi corazón yo quiero regalarte en el 2014 de febrero meten mis flores detalles pero valores no te olvides de mi nombre que llegué te regalo mío den mi desor ven te regalo mi norte mi horizonte bueno esa canción se llama Te regalo y ahí yo no incluí tampoco en ese disco 2005 esta canción que te va a tocar ahora 2006 otro disco tampoco 2008 estoy en México viviendo y viene el productor y me dice guay no tienes alguna canción medio tiempo y gracias a la malagueña salió una canción que dice ¿cuál? que se no fue coincidencia encontrame contigo tal vez esto tú lo hizo el destino y si ven hay una parte de la letra que nombro está en vivo poemas de 440 una foto cenando en Marbella donde estuvimos por Venezuela decirme refugio y tenga presente mi corazón está colgando en tus manos cuidado cuidado que mi corazón está colgando en tus manos nombró Venezuela porque fui con ella a Venezuela y nombró Marbella porque es un pueblo de Málaga entonces y menos mal que incluí no, no, quédate con la guitarra aquí menos mal que incluí en el 2008 esta canción que nunca me esperé que fuera a pasar esto porque es una canción muy biográfica esta canción tú la colgando en tus manos la cantaste primero solo y después invitaste a Marta sí, porque la canción nosotros estábamos con otro tema estábamos con Nada se compara a ti que lo había cantado con Franco Evita estaba otra que se llama Tú no sabes qué tanto que iba muy bien y de repente vimos ya en esa época estaba YouTube y empezamos a ver que la gente le daba click colgando tus manos y yo que raro y empezamos a ver los números y me dijeron Carlos hay una canción que nadie creía ni yo nadie ninguna la discográfica porque ahí nosotros no somos sabios no tenemos la varita mágica de decir esta es la canción y nos dijeron no sé qué pasa con esta canción pero tiene más visitas que las que estamos promocionando y en serio y yo sí vamos a salir a radio y fue una locura entonces empezó a sonar súper fuerte aquí y dijeron vamos a hacer algo más para que siga estando en el tiempo la canción una colaboración y fue Marta Sánchez a quien le invitamos y wow mira lo que pasó y eso fue un año más tarde en el 2009 hay una risa porque mis hijos me dicen mamá esta canción es bellísima en TikTok digo mami eso tiene muchos años y entonces le digo yo voy a entrevistar a Carlos no entonces mira es tan divertido porque además todo regresa es muy nuevo y aparte tú escuchas canciones que de repente es súper Trump Break Facts en América es una canción que tiene 30 años 30 años y ahora te dice un muchachito ay mira esta canción papi eso yo tenía tu edad exactamente pero hoy día se hacen conocidas otra vez gracias a a lo que ha cambiado al mundo de las redes Marta es maravillosa una gran amiga a quien quiero mucho una mujer muy especial estoy súper feliz con la pareja que tiene tiene una pareja increíble que le ha sumado le ha multiplicado ustedes se encontraron reciente yo vi un TikTok que hicieron bueno no sé si fue tan reciente tienen que ver mi nueva canción ah bueno no la tarea es que lo vean muy loco una bachata salgo ahí bailando bachata que después yo amo hacer bachata y está gente maravillosa ahí está Marta Sánchez sale bailando bachata o bachata si sale ahí que más sale Katherine Fullop George Harris George Harris que le amamos que más bueno y ya gente de aquí que si José Mota Santiago Segura un montón de amigos de acá Carlos Vives Carlos Vives también que estuve justo en su gira en Ecuador con él hace poquito y también en España que cumple 30 años de carrera igual que yo fíjate con Carlos Vives con Carlos Vives ha sido maravilloso era uno de mis sueños mis sueños era y todavía sigue siendo no dejen nunca de soñar yo sueño con cantar con Juan Luis Guerra yo llegué con Juan Luis Guerra tengo que hacer la canción tengo que hacer la canción no la he hecho pero fíjate que hice una canción que se llama ¿con quién compondrías? o sea esos sueños porque no voy a ser uno me encantaría nómbrame nómbramelo y vamos a decretar eso decretado mira lo cumplí con Franco Bivita pero sueños que me quedan por cumplir me encantaría con Carlos Vives me encantaría porque he cantado en vivo con él pero no hemos hecho una canción me encantaría hacer una canción con Carlos Vives con Carlos Vives con Juan Luis Guerra con Franco Bivita que vuelva es un máquina yo canté una canción que era mía y él decía pero muchachos yo le Franco lo máximo y yo le llevé como 30 canciones me dice pero ¿de dónde tú sacas todas esas canciones? ¿cómo haces tú? y yo me tardo no sé qué bueno un maestro y yo le digo bueno cada uno no sé yo hago muchas canciones que igual de 30 quedan 10 buenas las otras las dejamos de un lado ¿cómo estás haciendo ahorita? o sea por ejemplo que hay un tema con las letras sí ¿sabes? o sea soy de canciones tú eres bailarista tú eres no no soy bailarista porque me gusta el merengue es más ¿cómo te defino? ¿cómo te defino? no soy romántico eres romántico romantic style ¿qué puedo decir? caribeño romántico quiero seguir promoviendo las letras bonitas esta canción me acuerdo claramente el día que yo estaba hablando fíjate cosas tan sencillas como esta que tú dices no le tengo que dar vueltas a la cabeza yo estaba de promoción en Puerto Rico y yo llamo a Astri en esa época no había teléfono con cámara ni nada de eso sino que estaba al Skype y tal le llamo hola ahora te la veo ¿qué tal? y bueno te echo de menos yo estaba de promoción y de gira y le digo oye ¿quién te quiere como yo mi amor? ¿quién te lleva el desayuno a la cama? nadie ¿quién te cura cuando estás enferma? y de ahí salió y le dije hola hablamos un rato ya te llamo ya te llamo y te cuida como yo quien te alegra los días como yo quien te la desayuna en la cama y te hace sentir una dama quien te admira como yo quien te pienso como yo quien te lleva a conciertos más viajes y así yo creo que dije estas cosas que nacen del corazón hay que decirles no, no las suelten no las suelten ponme un pedacito de la bachata como dices tú a ver uy, pa' ahí espérate ya va la cama está calentando y preguntar ¿por qué un día te fuiste? van tres semanas sin hablar y hasta olvidé lo que prometiste claro esa la tienen que escuchar y tienen que ver el video porque sale mucha gente venezolana es otra onda tienen que bailarla quiero que la cuelguen y es que está bajándole la tonalidad porque está muy alta por eso está liado si, pero es que cantas alto también es altísimo no, no a mí no gusta cantar alto pero esta está muy alta y hubo otra canción que en la época de esta canción fue para mí muy importante que igual te suena la hice con Yasmil en el año 96 y firmé un contrato el más importante como compositor gracias a este tema que esta canción es muy alta voy a cantar una partecita nada más que dice así estuve con otra queriendo olvidarte ay y me fue imposible ni me de arrancar ay sí yo me acuerdo era tan hermosa perfecta buena amante no dudo un minuto te quise olvidar ay por favor estaba ya después ya te quise sufrir tus besos borrar estuve con otra me quedó la soledad y yo no hice eso fue el tema de telenovela ¿verdad? ¿o no? sí claro ¿cuántos temas de telenovela has hecho tú? uy fíjate no que los he hecho sino que los han agarrado los han agarrado para telenovela te regalo la que canté antes fue el tema de telenovela en Colombia en Chile ando buscando fue un tema de telenovela también te quise olvidar fue el tema de telenovela fíjate colgando tus manos nunca este varios varios ¿sabes que tú ahorita cumpliste 30 años otra en México de carrera artística y a uno si bien tú has estado o sea porque te has mantenido vigente pues obviamente es como la carrera de todo a veces estás aquí a veces más acá a veces es como todo nada es lineal ¿no? en la vida pero a ti nunca te ha dado miedo por ejemplo ahorita que has vuelto con más fuerza que nunca el 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 que te recibiera el público otra vez o de repente te te da miedo en algún momento que te hayan olvidado o porque uno como artista ¿sabes? sí uno piensa que no uno lo es más cara todo con una sonrisa quizás o algo pero mira yo creo que gracias a esa herramienta que estábamos hablando y la criticamos es una herramienta maravillosa y te hace estar cerca de ellos sí sí yo sé gracias a las redes sociales y al mundo digital yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo dije cuando Marcos mi hijo el mayor Marcos nace yo estaba girando y de repente al poco tiempo me dice mi esposa hoy la primera sonrisa la hizo hoy dijo papá y yo dije Dios yo me estaba perdiendo todo eso y se acabó entonces en ese momento yo dije tengo que cerrar puertas pero me quedé en España y Argentina y poco más y México y yo dije luego después agarré mi carrera otra vez internacional porque son muchos viajes la gente cree que es fácil pero son muchos días fuera de casa y entonces ahí en ese momento yo dije gracias a Dios lo podía hacer y dije me quedo en casa y voy a trabajar solo con estos tres países pero yo seguía cantando y sacando canciones como que se yo en esa época salió ando buscando salió que es una locura ando buscando y sus ciento y pico millones en Spotify ¿qué te hizo regresar? o sea no salir de casa porque tú estás ahí ¿qué te hizo volver? mi promesa fue a la tercera cuando ya la tercera niña le quitamos los pañales eso ya era una promesa eso ya habíamos dicho cuando la niña ya empieza a caminar y le quitamos los pañales y tal vuelvo otra vez al ruedo ¿y cómo vas a hacer para no perderte sonrisas? tantas cosas no, todavía me sigo perdiendo cosas ¿por eso? complicado si por ejemplo ahorita hace poquito la niña fue su primer acto de gimnasia hace gimnasia gracias a Dios estuve pero me he perdido muchos otros complicado o sea por eso tienes que tener una pareja maravillosa o sea ese es el mayor sacrificio que tú has tenido que hacer en la música sin duda yo creo todos los padres que tenemos trabajo donde viajemos es terrible es difícil difícil eso es lo más difícil el estar lejos de la familia bueno es un equilibrio pero amo la música aceptarás cosas claro rechazarás otras claro claro total y hacemos también todo aprovechamos mucho el tiempo o sea yo salgo en el primer vuelo y vuelvo lo hago como tratando de regresar lo más rápido posible antes no antes era me quedo nos quedamos vamos a un viaje no ya no tú sabes que yo creo que de repente ese tiempo que estuviste en casa te sirvió también para asimilar los cambios en la música porque vamos a estar claros o sea no es como antes no había tiktok no había nada de eso no solo eso era reunirte sacar un lp o sacar un solo disco nada que ver ahorita son colaboraciones hacen una canción si no funciona vamos la que sigue te lo digo porque en conversaciones también con artistas yo he dicho wow que increíble la manera en que se trabaja ahorita cambió completamente mira si el tema no funciona no importa hacemos otro hacemos otro hacemos otro por ejemplo esta bachata la muy loco nos dimos cuenta que está funcionando increíble y lo ves entonces lo ves ahí mismo lo ves ahí mismo nos quedamos así que señores van a tener mucha bachata durante un tiempo y luego gracias a esa bachata ya yo estoy haciendo el nuevo disco y va a ser un disco solamente te lanzo por ahí que es muy caribeño súper bailable porque vimos que a la gente le gusta le gusta la música alegre que yo hago tú eres alegría en ese sentido tú eres romántico pero a la gente le encanta esa yo soy fan de toda la vida de Chayanne o sea pero mal o sea me encanta Chayanne de toda la vida aparte yo vengo del grupo yo vengo de la boy band desde los niños que bailábamos y cantábamos y para mí era rasta te quise olvidar yo lo había ido o sea las baladas entonces me veía en la tarima que no soy de de tocar tanto la guitarra porque me me quedo ahí pegado y me da pena tú te mueves yo necesito moverme y entonces pero ahí sale como que la gente dice es autor yo soy el autor de todas mis canciones como Shakira Shakira tocará una canción pero esa mujer y hace todas sus canciones si mucha gente no sabe eso la gente de repente piensa que que tú nos compones tú tienes que estar en un piano o en una guitarra para que digan ah este es autor no por Dios bueno mira Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra hace todas sus canciones sí pero tú eres además de cantante y compositor eres como un showman o sea que se para en el escenario como Chaya y baila y tienes mucha energía esa canción que sacó de la bachata bueno todo eso que yo adoro me encanta la carrera de él y me gusta que bueno para mí él es el Michael Jackson nuestro Michael Jackson latino y me encanta porque ha llegado ahorita a esta edad también se ha acoplado lo nuevo está en tinto que no está divino divino me encanta sin perder su esencia sigue siendo él entonces ahora vamos a sacar un disco súper caribeño súper bailable está ya en el quinto piso sí 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 ya tú estás en el quinto piso claro maravilloso no hay vértigo no no hay vértigo no no solo no hay vértigo no hay arrugas está mejor que nunca gracias amor de verdad es el estar rodeado de lindas personas de personas vitaminas yo creo que y la música eso es tan importante y los niños los niños te rejuvenecen ese cambio de conciencia los chambos los chambos te ponen en tu lugar total o sea tú dices tengo una reunión o qué sé yo voy a grabar voy a grabar con Viviana Givelli hijo tú no sabes quién es Viviana Givelli no te vas a ver tiene siete años cuatro años no sabes y de repente cuando ellos salen papá el pañal dos mil hay que cambiar o sea te dan tres bofetadas y es maravilloso ¿alguno de tus hijos le gusta la música le gusta cantar es artista yo no quiero pero bueno me aventó el día con la guitarra componiendo cantando bailando entonces para ellos es normal y el día todos ellos todos ellos todos o sea no la pequeñita no pero le encanta la pequeñita me pidió un ukelele pero es muy chiquita tiene cuatro años y siempre está ahí con el ukelele los dos niños tanto la del medio como la como el mayor ya están en piano hace un año y medio y yo los digo que más y ya leen que yo hice eso cuando tenía cuando era que tenía catorce años que yo cuando entré en teoría de Solfeo me fastidié dije no yo prefiero tocar quiero tocar canciones sabes eso de leer hay que estudiar y lo mío era como que salía no sabes un don una bendición y cuando me puse a estudiar yo guitarra mi profesor me dijo no estudies más me dijo déjalo ahí te voy a prostituir acordes que no necesita la gente hacer tanto déjame eso a nosotros cuando lleguemos a tocar la canción pero eso que tú tienes es tuyo y tú naciste con eso y yo te estoy hablando de un tipo que no sé toca todos los instrumentos de cuerdas y me dijo eso es un don me dice yo no hago esas canciones yo escuchaba las canciones de él eran horribles y un gran músico entonces todo era como era muy uff no se entendía porque es muy buena música entonces era complicada la música y nosotros la música comercial son tres acordes cuatro acordes dos acordes los Beatles o sea hacían canciones de dos acordes increíble increíble entonces pero no es fácil no es fácil entonces estos niños están siguiendo eso y les gusta y la otra está en flamenco en gimnasia las dos niñas están en flamenco en danza y bueno y en piano pero sin nosotros nada ay que rico nosotros ellos solitos están ahí pero bueno al final los padres que vamos a estar ahí hay un libro que estoy leyendo que es recomiéndame porque estás ahora te lo digo cómo saber si tu hijo es un genio algo así cómo saber si tu hijo es un genio entonces te dice cosas que son brutales cuando un niño te empieza a hablar de matemáticas o de números o sea te empieza a decir ay me encanta esto y ya tú lo ves bueno tú ponte ahí ayúdale y sácale provecho a eso empieza a darle cosas que tengan que ver con números para estimularlo claro porque de repente está por ahí el niño que le gustan los números disculpen estamos hablando papá mamá entonces el otro día escuché algo similar que decía nosotros tendemos tenemos la mala costumbre que si el chamo te dice no me gustan las matemáticas me gusta la biografía entonces pone el profesor de matemáticas para que mejoren matemáticas no no aplauden la biografía estimula lo pongo papamundi haz otra cosa o sea tienes que fortalecer lo que le gusta lo que a él le gusta bueno es que hemos cambiado mucho hemos evolucionado hemos evolucionado agarra esa guitarra porque tu música también ha evolucionado vamos a cerrar con algo tuyo cuál sería el primer tema primero dime cuál es el tema que siempre te pide ahorita celebrando los 30 años mira colgando tu mano obvio pero siempre siempre te regalo la de te regalo mi orden mi desorden te regalo mi norte mi horizonte mi filosofía mi historia mi memoria te regalo mi amor que se acumula te regalo mi mano mi locura te daré todo lo que me pidas te aportarías mi vida y con qué canción entrarías a Venezuela viva Venezuela mi patria querida quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar viva Venezuela mi patria querida quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar les quiero Venezuela yo lo sé yo lo sé te veo pronto sé que sí por favor y quiero ir con mis hijos para que conozcan y aparte tenemos un libro fíjate que loco es esto un español fanático de Venezuela se casó con una venezolana hizo un libro de fotografías de Venezuela impresionante increíble y ese lo tenemos nosotros de cabecera en la mesa del salón y los niños dicen papá cuando vamos muy lindo y eso imagínate el orgullo que a mí me da así que espero estar en algún momento en Venezuela con mis hijos mira éxito con todo lo que viene ahorita o sea que creo que se pierde de vista porque la gente te quiere la gente extraña tu música en todas partes no solo en Venezuela en todas partes muchas gracias o sea es bueno tenerte de vuelta estamos de frente estamos todo el día y se van a aburrir de muchas canciones que tenemos de vuelta está Bautes ahí estamos cariño gracias tú y yo vamos a bailar la bolchata Dios mío Dios mío si no me voy contigo como me voy a perder no hombre que ese sabor que tiene no lo tiene uno no lo tiene de bueno mis queridos gracias por haberme acompañado gracias al Hotel Wellington de verdad que que nos ha servido para bueno que ha sido tan amable con nosotros al recibirnos aquí poder estar con buenos amigos con buenos amigos y poderse los llevar hasta ustedes un beso grande chao papi adiós gracias que bien te veo tan maravilloso y tú también este programa fue presentado por la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos digitel lo digital lo hacemos humano distrilab medicamentos de calidad maraplus más que una farmacia café de la nona para los conocedores del buen café aceite de soya amacor es nuestro barocho eca empire keyway la moto que mueve a venezuela y viajes humboldt u Sun 2 2 y 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 Gracias por ver el video.